Un debate de control político se realizó en el Consejo de Valledupar sobre el Sistema Integrado de Transporte, SIVA. La gerente, Catriz Amorelli, habló sobre el estado de los buses y las problemáticas que afronta dicho servicio en la ciudad. Y es cómo está el sistema financieramente y para dónde vamos y qué tenemos que hacer para hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces miren, el sistema arranca el 2 de diciembre, arrancamos con una implementación gradual de rutas, ustedes lo saben. Nuestra estructuración técnica legal y financiera plantea que necesitamos implementar 12 rutas que cubrirían el 98% del campo urbano de la ciudad. Y de esas 12 rutas hemos implementado 9 hasta el momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no las 12? Y la razón es sencilla y nosotros se los expusimos en la respuesta del cuestionario. No hemos implementado más porque la verdad está siendo muy oneroso para las entidades territoriales, que son las que soportan el fondo de estabilidad primaria, la operación del sistema. Y eso yo creo que es fundamental que todos lo tengamos claro para saber, digamos, cuál es el derrotero, cuál es el camino a seguir. Es decir, el sistema no está moviendo, el número no está teniendo la demanda de pasajeros suficientes, por lo menos para que el fondo de estabilidad primaria que ustedes crearon y que se nutre de recursos 60% del departamento y 40% del municipio sea suficiente. Estamos moviendo promedio diario 12.000 pasajeros al día. Valga la pena notar que la informalidad mueve 100.000 viajes al día. Lo mismo que mueve en transporte público una ciudad con una población similar a la nuestra, como lo de Santa Marta, con 500, 500, 550.000 habitantes, y estamos viendo hoy entre 90 y 100.000 pasajeros al día en transporte público. Y nosotros que tenemos esos vehículos a gas natural, nuevos, con aire acondicionado, con todo un sistema tecnológico impresionante que no solo nos garantiza seguridad a bordo del vehículo, sino poder estar monitoreando en tiempo real la operación, no estamos llegando a los 12.000 pasajeros al día. Entonces, el tema es clarísimo. Para eso, las matemáticas no fallan. O sea, si seguimos implementando rutas, el fondo de estabilidad se sigue aumentando. Entonces, no puedes tampoco seguir echando limón al ojo para que te siga llorando. Entonces, esa es la razón por la que la implementación no ha llegado a su 100%. Estamos hoy en el 72%. Que además, y ustedes dirán, pero ¿por qué ese número de rutas? Y es una razón fundamental. El Gobierno Nacional, en el último Plan Nacional de Desarrollo, sancionado en la vigencia anterior, determinó que las ciudades intermedias, es decir, llamadas o con vocación a implementar sistemas estratégicos de transporte, que tienen convenio de cofinanciación, que no hayan implementado por lo menos, dice la ley, el 70% de las rutas deberán devolver todos los recursos del convenio del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha girado al municipio de Valle de Uparo, por lo menos, a este proyecto de sistemas estratégicos de transporte, ser más de 250.000 microcedores. Entonces, imagínense en la situación en la que estaría. Y en esa situación están hoy todas las demás ciudades. Las ocho restantes están en esa situación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.